Hola amigos de ADN Cultura, yo soy Pablo Reyes y es un placer que nos acompañen. Estamos desde Punta Maldonado, en Costa Chica, esta gran belleza, esta perla del Pacífico. Estamos aquí con la presidenta Tania Ávila. Magadán. Magadán, ¿cómo está, presidenta? Uy, súper feliz, ¿eh? Súper feliz de estar aquí en mi municipio, en Punta Maldonado, El Faro, y acompañada sobre todo de ustedes, que es un placer tenerlos como invitados de honor. Muchas gracias. La verdad es que hemos estado aquí unas 48 horas, y créanme que ha sido fantástica la experiencia que hemos vivido. La gastronomía, por ahí van a ver fotografías en el Instagram de ADN Cultura, también en las redes sociales Facebook y Twitter van a poder deleitarse con la gran gastronomía que hay aquí, con los bonitos lugares que hay aquí, y por supuesto la gente cálida, Costa Chica, siempre recibiendo con los brazos abiertos a todo el turismo local, nacional, internacional que venga, siempre a la calidez. Somos muy querendones, ¿eh? Somos muy querendones, somos muy apapachadores, nos da gusto que nos visiten, conocer otras personas de otros lugares, entonces, bienvenidos todo el que guste venir, estamos tan cerca de algunos lugares, entonces, visítanos, disfruten de esta hermosa playa de Punta Maldonado, que, bueno, ustedes ya lo comprobaron, ¿verdad? Así es, y bueno, además para la gente que nos está siguiendo a través de redes sociales, que va a ver esta entrevista y que nos va a decir, Pablo, ¿dónde están ubicados exactamente? Miren, estamos en la Costa Chica y es que Punta Maldonado pertenece a San Nicolás, que es un municipio de relativamente reciente creación, donde Tania encabeza esta primera administración, y además un orgullo, es el momento de las mujeres, además. Sí, yo creo que es nuestro plus para todas las mujeres, qué bueno que ya ahorita después de ser reconocidas y pelear tanto nuestra voz, demostrar que una mujer puede hacer las cosas y no hay necesidad de ser hombre, ¿no? Entonces, sí podemos, son tiempos mejores para cada una de nosotras, las mujeres podemos demostrar nuestra seguridad, nuestro trabajo, nuestro emprendimiento, bueno, desde que creamos a nuestros hijos, ¿no? Creo que la mamá, la mujer, la abuela, siempre ha sido la que apapacha, la que sobresale, la que enseña valores, la que entonces no hay mejor persona que una mujer. Discúlpenme, discúlpenme. Pero bueno, sí necesitamos de ustedes. No, pero es que es importante reconocer esta parte porque de pronto hace muchos años podría parecer impensable una mujer en la presidencia, un cargo tan importante, en un municipio además que está iniciando y que tiene toda esta belleza por explorar. ¿Y quién más? Yo siempre he dicho que las mujeres son mejores administradores que los hombres. La verdad es que los hombres somos despilfarradores y gastalones muchas veces y las mujeres tienen este cuidado de la previsión, son más administradoras y formadoras además. Sí, claro. Tenemos que hacer esos cimientos. Tenemos por qué, porque si queremos que haya un excelente trabajo, pues tenemos que saber de dónde levantar, ¿no? En la índole, en el rol que tú desempeñes, no únicamente en lo profesional, ¿no? Ahorita en este municipio que vamos iniciando, también había personas que dudaban, ¿no? Y decían, bueno, es que qué va a ser. Y sobre todo, pues digo, no me considero tan grande, ¿no? Este, 45 años. Entonces hay personas más adultas que dijeron, tal vez, bueno, es que tal vez sea mujer, pero que sea alguien más grande, con más experiencia. Pero de verdad que no les voy a fallar, eso sí que lo tengan muy seguro, que soy gente humilde, que soy una mujer trabajadora, que tengo valores muy bien cimentados, que fui educada por un papá, por una mamá, este, que nos inculcaron valores desde pequeños. Pues una mujer trabajadora, mi madre, que se dedicaba a coser, a la costura, a ella, desde sus 15 años. Entonces, de verdad que es tiempo de las mujeres. Hoy es momento de reconocer a esa mujer afromexicana con tanta fuerza. En donde quiera que estén en el lugar, puede ser presidenta, puede ser comisaria, puede ser diputada, puede ser senadora, que seguramente estoy que vamos a tener una presidenta de la república. Entonces son los tiempos de nosotras, las mujeres chingonas. Así es, próximamente una presidenta mujer, una gobernadora mujer, una presidenta aquí mujer, la Suprema Corte una mujer, en fin, es el tiempo de las mujeres. ¿Cuál ha sido el reto más grande al que se ha enfrentado, Tania, en este proceso? Pues el machismo, lamentablemente es así, ¿no? Porque siempre el hombre va a tener la idea de que una mujer no puede. Pero miren, muestra de ello es este evento, que ahorita pese a que tenemos poco tiempo en la administración y que no contamos con un recurso todavía. Entonces, buscando, escalando, relacionándote con las personas, los amigos, las amigas, gente que está en Estados Unidos, en otros países, se sumaron y aquí está. Muestra de una mujer que sí podemos hacer las cosas cuando realmente queremos hacerlas. Y precisamente este fin de semana ha sido un fin de semana de diversas actividades culturales, deportivas, gastronómicas. Y esto apenas comienza porque va a ser el primero de varios eventos y actividades que van a suceder en este lugar, que por supuesto los estamos invitando a todos. Y pues este primer instante del gran futuro, presidenta, estas actividades, en compañía de toda la sociedad, se unieron las enramadas que están aquí cerca para este concurso gastronómico. Y hay una unión de toda la sociedad civil. Háblenos un poco de este primer evento. Claro, ok. Primero fue poner los ojos, la mirada en Punta Maldonado. Se trabajó en equipo todo el personal del ayuntamiento. Escuchamos sugerencias, qué hacer. Y posteriormente venimos también a escuchar qué quería la gente de Punta Maldonado. Realizamos cinco reuniones constantes. La primera no tuvo tanto éxito. Escuchábamos como que no, algo imposible esto. La segunda ya otra vez. Tanto fue así que se organizó un comité de las enramaderas. Ellas proponían. Estaban únicamente al inicio, estaban inscritas para el concurso de sopa de mariscos. Eran diez, después ya querían quince. Ya otras estaban en dudas que si le entraban, que si no le entraban. Bueno, todo esto fue un proceso con la autoridad, con el comisario municipal de aquí de la mano. También el comisario nunca nos abandonó. Los policías, la gente que nos dio ese apoyo. ¿Saben qué? Le entramos al proyecto. Cuando díganos en qué participamos, se vino a hacer el aseo general desde la localidad de Tejas Crudas. Una comunidad antes de Punta Maldonado se vino a realizar el aseo en toda la carretera hasta llegar aquí. Y ya de ahí se pasó en toda la población con la misma gente de Punta Maldonado. Vino gente del Pitayo, vino gente de las diez comunidades que pertenecen al municipio. Apoyar a Punta Maldonado. ¿Sí? Primer momento. ¿Por qué te digo primer momento? Porque faltan muchos más por darse. Estamos elaborando el proyecto para gestionar un museo afro. Sí, un museo afro donde tú puedas ir a visitar y a empaparte de toda esa historia que nosotros los negros tenemos. Entonces, no te puedo decir a grandes rasgos, pero viene algo sorprendente. Tania puede. Su equipo de trabajo puede. El ayuntamiento instituyente puede. Y se lo estamos demostrando paso a paso. Y que además yo quiero resaltar esa parte en el camino. Mientras veníamos a este lugar, en efecto, encontramos un lugar limpio. Llegamos a estas playas completamente limpias, seguras. La diversión por todos lados, muy sano todo aquí. Anoche yo mismo andaba buscando un café y salí a buscar algún café por las calles. Y caminar sin miedo, caminar seguros, ambiente familiar. Vemos gente, incluso en algunas ramas, gente de otros lugares, de otro país. Y esta parte de venir a buscar lo tradicional. De pronto estamos como perdiendo, nos estamos como urbanizando demasiado. Y se están perdiendo las tradiciones, se están perdiendo toda esta riqueza cultural. Y aquí se está rescatando, se está haciendo este esfuerzo grande. Precisamente llegaste a un punto importante para nosotros los afros, ¿no? Mantener y rescatar nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestros conocimientos, toda esa historia que traemos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya cuando empiezan las construcciones de hoteles diferentes y ya. No, nosotros en Punta Maldonado queremos mantenernos así, a lo natural, a ese amor que te pueda compartir a lo natural. Esas enramadas. Van a ir mejorando, sí, para bien, para bien. Pero imagínense, anoche, esa tarde bohemia que tuvimos, de verdad, fue algo extraordinario. Fue una experiencia inolvidable tener a nuestros artistas de aquí del municipio. De San Nicolás, Don Valente Marín, Tacho Cisneros, Johnny Cisneros, Efren. También, bueno, este chico de acá, de Montesillos, este, variedad, ¿sí? Por si se me pasó alguno, de verdad, variedad. Pero hay que rescatar esos valores, esa historia que nosotros tenemos de nuestra cultura. Entonces, ¿por qué no disfrutar de ellos también? Y darles a conocer a la ciudadanía que ellos existen y que ellos pueden transmitir toda esa riqueza con nosotros. Y yo quiero resaltar esta parte de la construcción social, de este tejido social que se solidifica en los buenos valores y los principios. Yo ayer en esta velada y en las actividades vi niños, vi familias completas. Incluso con el equipo de ADN Cultura nos encontramos un poco más para allá y nos vieron pasar y dijeron, ¿ya van al evento? Ah, bueno, vámonos, vámonos acercando. Es decir, existe una emoción por participar, por ser parte de este proyecto, de este nuevo municipio. Y definitivamente la sociedad unida hace la diferencia. La verdad, sorprendente, nos quedamos una y media, dos de la mañana para andar checando también que todo estuviera tranquilo. Con integrantes del equipo del ayuntamiento anduvimos caminando porque había gente en las tiendas, en los restaurantes a la una y media de la mañana estaban pidiendo sus platillos. Hubo mucho movimiento aquí en el evento de la lunada y todo esto. La tarde bohemia hubo familias completas, niños que gritaban, que aplaudían, otra, otra. Sorprendente, realmente sorprendente. Pero sobre todo que tengan la seguridad de visitarnos, de venir. Esto está tranquilo, esto está seguro. Pueden regresar a casa con toda tranquilidad. Pueden tener su estancia aquí con toda seguridad. Que ustedes van a estar disfrutando de esta maravilla. Y además de esta invitación, bueno, ya lo dijo Tania, vienen una serie de actividades y de grandes cosas para este espacio que realmente no está tan lejos. Ustedes pueden llegar por una carretera que además se está ampliando para mayor comodidad. Realmente estamos ya muy cerca de Acapulco, por ejemplo. Ya llegar a este espacio pues no es tan lejano y créanme que vale mucho la pena. Y Tania, yo quisiera agradecerte por supuesto las atenciones para este equipo y todo lo que se está haciendo gastronomía, cultura, música, danza y deportes también. Así es, así es todo. Mañana, hoy recuerden que tenemos el grupo Sabroso y Caliente. Entonces a disfrutar de este hermoso baile. En un rato ya estaremos disfrutando. Ya la gente, las familias están llegando. Y mañana tenemos a los Reyes de la Arena con el fútbol para cerrar el evento. Y pues tranquilidad, ¿sí? Tranquilidad, disfrutar el arena, el agua, esa gastronomía para deleitarnos nuestro paladar. Entonces esto está para divertirse. Los que aún no han llegado se tienen que venir. Y si no tuvieron la oportunidad en estos momentos, de verdad, en cualquier fin de semana, cualquier día que usted guste venir, están cordialmente invitados. Y de antemano les pido una disculpa. Si tal vez no fueron atendidos, mucho mejor. Pero estamos ocupados, estamos atendiendo, estamos en todo, ¿no? Entonces, pero de verdad, sean bienvenidos. Fue muy grato y será grato tenerlo siempre aquí en su humilde casa, en Punta Maldonado del Faro y en el municipio de San Nicolás. Así es. Bueno, amigos de ADN, pues ahí está la invitación de Tania para que ustedes vengan a este espacio. La verdad es que este ayuntamiento está trabajando fuertemente, la presidenta con todo su equipo, pues dándolo todo, porque este municipio de San Nicolás, por supuesto, merece todo. Tania, muchísimas gracias. Recordar que únicamente venimos a servir, no a servirnos. Y creo que vamos empezando con el pie derecho. Ahí está el secreto, sin duda. Así es. Así es. Bueno, amigos, yo soy Pablo Reyes. Nos encontramos en una próxima emisión.